Iniciamos, vamos a obviar algunas cosas, secretario, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. Entonces, nada más tomar lista de asistencia y ya vamos a votar un punto por punto para no ser tan repetidos. Bueno, a ver. Cristóbal Muñoz Jiménez. Presente. Salvador Peño Gutiérrez, 60. Enrique Alejandro González Álvarez. ¿Quién llega? Norberto Valeras. ¿Quién llega? Si no. Ramón Rodríguez. O sea, que ahí fueron, tenemos cuatro de cinco, cada invitado personal de patrimonio y de contraloría. Los asuntos, les decía, los traidores del día son prácticamente tres. Hay un asunto vario para deficientar esto. Yo creo que pasamos al asunto al cinco para no estar entreteniendo tantas del taller. Y ya los otros dos, que es el cuatro y el seis, son prácticamente relativos a lo mismo. Pues para no estar moviendo mucha gente, desahogo el otro. Gracias. El asunto es, en relación al vehículo oficial número económico del 72, de la Dependencia de Seguridad Pública, en caso municipal, presentó ya. El quinto, bueno, es el relativo, o se deriva de un escrito que nos hace llegar del área de taller y de servicios generales, de servicios públicos generales. Municipales, por favor. Nada más, pues para que nos platiques de este asunto, qué es lo que sabes, porque la información que se nos revirtió a la Comisión es, bueno, no nos permitió tomar una determinación en cuanto a este asunto. ¿Sí lo ubicas? Sí, sí, sí. ¿Lo platiques qué es eso y ya vemos? Entonces, lo que pasa es que tengo una camioneta reparando de la transmisión en un taller extraño, y en ese momento me doy la tarea de ir a ver cómo iba la reparación, y me doy cuenta que la camioneta está sobre un gato hidráulico, no trae una rueda. Esa camioneta, esa camioneta es de seguridad pública, es una camioneta, el panel, una express van, para varios pasajeros. La azul, exactamente, está fregada de transmisión, entonces me doy la tarea de ver cómo van, y te digo, estaba sobre un gato, no estaba la llanta. Hablé con Néstor, que es el encargado de vehículos de seguridad pública, me dice que la utilizó para un auxilio vial, debido a que se les quedó la camioneta del 01, la minada, la forró, iban a Guadalajara, y pasando la caseta de la joya, se les dejó una llanta, no parece. Esto, porque yo esto me lo contaron, no sé si es ver, y se llevaron la rueda para el auxilio. Entonces, cambiaron la rueda, y se trajeron la camioneta. Yo di por un metro, y no la voy a detallar. Sin embargo, pues, su fase de energía es que la llanta siga muy perdida, y no sabemos qué pasaría, y la camioneta está terminando de armarla, o ya están empezando a trabajarla, y no la puedo sacar porque no tienen la rueda. Perdón, y que está aquí Néstor Guadalupe, ¿lo invitamos a pasar ahorita, o después de la inauguración del del taller? ¿Cómo va a ver usted? Entonces, lo que hay es que... ¿Cuánto me llame, cómo está? Cuánto me llame, hay un ring, no sabemos dónde está. ¿Y tú no tienes mayor información? Pues no, no sé dónde está. ¿Y el poco las cuatro llantas? Yo la llevé al taller con las cuatro llantas, y yo de repente nomás tenía tres. ¿Es la última que se ha hecho? No, esa ya tiene... ¿Esto? No sé si lo que creo que es modelo de 2012, o 2014. No, 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 no te invitarás nada, porque... ¿Todo va a ser modelo? ¿Dónde gusta? No, 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 no. ¿Cómo se tiene que ver de todo el modelo? ¿Esto va a ser... ¿Cuánto pasó? Ah, y eso fue lo de la... Yo me di cuenta hace como... ¿Qué fue? Como 22 días, más o menos. Estamos viendo el asunto de la llanta que falta, que se utilizó, según se sabe, para otro vehículo que hacía falta de emergencia, pero que hasta ahorita no se ha repuesto? Bueno, el elemento de la llanta... ...más mucha reflexión de la otra. Y eso ya desde hace como todo. Mi turista, de ejemplo, yo también llevo una aventura de... ...el manera universal. Me pongo a buscar el punto de la encuentro, los dos, uno de los de los de los que otros aquí, se quedó allá, la de la rama, se le llevaron, una de las de la llanta, porque ya no se la de la llanta. Uno es que se viera a la rama, porque había estado en el rama. pero estamos hablando de que se refiere un vehículo en el taller se friega la llanta de otro vehículo se toma la llanta de ese vehículo del taller y se pone la otra la llanta que ya no funcionaba en un lado del otro vehículo no la del taller, en el taller estaba al 100% si, si, si se vea esa llanta en el grupo de la roja, en el que yo le dije al caballero, que no se le dijo que el mando no le dijeron se llevaron ahí fue donde se llama ¿hay algún antecedente por escrito de eso? por escrito no, porque fue por ella fue un acto de una obra que ¿quien le dio la indicacion a él que fuera por ella? yo usted ante la necesidad de recomendarle al taller yo es que, para empezar, nosotros nosotros empezamos a la prueba el grupo lo que fue el área de presidencia para trasladar a las personas ya fueron a ellos que no eran viviendo ese trabajo yo me hiciese un poco bueno tragos para resolverlo para muchos chamos los hizo un automóvil también nosotros aquí empezamos a la llanta y yo creo que la regresa a una hora se me dice que llegó allá al siguiente día con el día porque el mando va a quedar 8 años entonces así fue que pero no 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 pero igual una llanta quedó destrozada pero no pero tampoco debería estar no igual puede estar entre las cosas que yo no 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 el lo que pasa es que ya pasó mucho tiempo y necesitamos que eso se resuelva Yo propondría dar un tiempo determinado para que se haga, que se reponga esa llanta ¿El vehículo averiado podría estar en el taller? Sí, sí, sí ¿Y está prácticamente porque no tiene llanta? No, les presté una llanta de una llanta que yo tengo en el taller ¿Por qué? Porque nomás la movieron un poquito para terminar de reparar la transmisión Pero ya tiene como una nueva preparación y no la han podido entregar Además, de hecho, bueno, pues sí, es una cosa Pero usted lo llama, pues en, no sé, lo que nos surge es que se reponga esa llanta Que se solucione el asunto Necesitaríamos, obviamente, el vehículo, aunque le hace falta una llanta Tenía la llanta buena y en buen estado Entonces necesitamos que se reponga el ring y llanta Pero la gente trabajó, no lo ponen, pero los usaban El vehículo que estaba en el taller tenía sus cuatro llantas en buen estado Se le quita una para solucionar el problema Entonces lo que necesitamos es que a este vehículo se le reponga la llanta En el estado en el que estaba, o mejor El otro asunto, tendríamos que verlo, a ver Si se fregó, si es responsabilidad de alguien, por qué se rodó sin aire, etcétera, etcétera Ese sería un asunto aparte Y habría que determinar si hay o no responsabilidad Y si tendría que pagarla y que tiene la responsabilidad o no Ahorita lo que estamos viendo específicamente es que el vehículo que prestó la llanta Tenga su llanta en las condiciones en las que estaba anteriormente Eso sería lo que necesitamos en relación a este asunto En relación a la llanta que se haya destrozado Bueno, eso ya sería aparte Bueno, permítanme, después de medirlo Yo creo que todo esto para mí es complejo, es complejo Porque el vehículo que tenemos funcionando Trae la llanta de un vehículo que no está funcionando Que está parada, que tiene un año Tiene un sitio que yo digo que Si yo creo que no sigo lo río Una llanta más o menos que más que más Que llevarse la puedo llevarla Y solucionado Pues no sé, no me preguntarás Pero no sé cómo le parece presente Pues es que no es lo que nos parece también El problema no lo pasan a la comisión De un vehículo que está vendiendo Independientemente si sirve o no De ese vehículo Viene el problema de que no tiene una llanta Y que fue extraída O que se le puso a otro vehículo A nosotros lo que nos interesa es En relación a este asunto Que si le pongo la llanta En las condiciones en las que estaba Que se reponga el dedo todo Lo ideal sería que fuera la misma Lo ideal ahí fue que a ver La tomaste prestada para sacarte de un problema Bueno, salgo de ese problema Y la regreso exactamente al mismo lugar Que en las mismas condiciones Eso ya no se hizo Entonces si necesitamos que se reponga eso No cualquier llanta En las mismas condiciones Y que el taller nos diga Si es o no es lo que se necesita Exacto Igual, no es que puedo ser Yo tengo para abajo una Quito la llanta Le pongo Rui Y regreso bien a su estilo A ver, a ver Es una promesa La llanta que le quitaste a esa camioneta La trae la otra camioneta Y quítale esa llanta completa como estaba Ponse la camión que estaba allí En el taller Y a la otra Pues está el Rui Quiero comprar una llanta O sea, no más eso Si son 5 y 5 seres Y son diferentes No vas a cambiar la llanta Pues si te traigan la llanta Que tenía en el vehículo Que se lo pongan De la bolita que tenía Y el otro Rui Que los consigan los caballos Que no sean de los mejores vehículos Porque es la otra llanta que tenía Si Que la trae guardando otro vehículo El Rui El Rui que va a quedar en el otro vehículo Yo puedo comprar la llanta Por medio del taller Y ya después vemos Para quien A ver A ver Si No es tan complicado El asunto es Que Ya pasó mucho tiempo Y esto se debe haber hecho Desde su momento Ahorita Lo que Hombre, estoy sincero El ayanta no se usa por qué Porque tiene más de un año El vehículo en reparación Y como estaba dentro de la fosa La verdad No le dio la llanta Y no te lo da Y no te lo da No te lo da No te lo da No te lo da Y no te lo da Entonces la llanta Por eso no se le dio Para que le hiciera la mano El asunto Aquí no la llevo el asunto aquí y no es no quiero que se van a interpretar el asunto es que ese tipo de decisiones se tienen que hacer a lo mejor es lo más indicado el asunto es que se tienen que informar se tienen que dar salida a los problemas por eso yo insisto mucho en esto necesitamos, o lo que estamos pidiendo como comisión es que se deje el vehículo que está en el taller en las comisiones el asunto es que fue desde mayo que el taller municipal se enteró de una forma accidental se podría decir ahí lo correcto hubiera sido a ver, tenga este vehículo, informarlo porque luego tenemos el mismo problema y ya van para dos meses eso es todo lo que nosotros queremos que se arregle y que en próximas eventualidades como esta se haga el proceso correcto para no estar precisamente con estas digo, molestándolo quitándole el dinero etcétera entonces nada más es respetar los procedimientos y que las decisiones que se tomen sean las adecuadas y que sea por la persona adecuada en este caso con el visto bueno del taller no tendríamos a lo mejor no tres o cuartos de la mañana pero bueno, yo a mí me despieras a lo que sea yo tengo que tomar una decisión sí, no, no y qué bueno que no hizo el asunto es que lo que no se me hace lógico es que pasen dos veces sin que se le solucione sin que se le solucione sin que se le solucione a lo mejor la forma normal es sí, bueno es que no usted no tiene este billet y no lo pueden por supuesto, ¿verdad? no sé qué para allá está porque se llevan así dos cosas y reparan los chéculos, ¿no? en una de esas dos cosas estaba ese vehículo nosotros que ya tiene bastante tiempo ¿eh? cantar por eso se llevó allá para que le metas mal sí, sí, entiendo a lo mejor técnicamente no conozco a los funcionarios de los talleres ni si tienen fosas con los mismos lo que yo entiendo es que hay un vehículo con esas cuatro llantas que llega al taller y hace cuatro una llanta que han pasado dos meses y no se ha reposado lo que a mí me interesa es o lo que a nosotros como comisión nos interesa es que se le ponga esa llanta ¿punto? sí, sí yo quiero hacer un comentario ¿por qué se suscitan ese tipo de problemas? vamos más a fondo ¿qué necesidad habría de que el señor sacara una llanta de otro lado? ¿qué no se supone en teoría que todos los vehículos deben de traer una llanta de la repacción en sus sus propias para cambiar? ¿por qué no traen la llanta de la repacción? entonces en este caso le digo que se propone el primer palito y el pecho y el pecho y el pecho y el pecho así que lo que no se han mirado le tocaba se publicara que el proceder es más solo que el otro conmigo oye, hay muchos vehículos que no sé qué pasa ahí con la llanta de repacción y los del seguridad pública yo espero que todos tengan llanta de repacción ninguno tiene llanta de repacción es que esos casos se van a estar repitiendo si no se van a estar en el fondo una llanta de repacción se van a estar en el taller en el taller en el taller ¿y por los distintos uno? ¿cuál? de los distintos uno de los distintos uno de los distintos de repacción llegó al taller con el taller de repacción y salió su intendente de repacción es que eso no puede pasar ¿cuál se puede pasar? pero se le importa por escrito ¿por escrito? ¿se hizo por escrito? no solo todavía es que hay cosas como dice el regido a la vez yo entiendo si te cae un problema tú lo tienes que solucionar el asunto es que las cosas se solucionan no generando otros problemas es como tapar un hoyo haciendo otro no tengo un problema con una emergencia lo soluciono rápido al siguiente día voy con el taller le digo ¿sabes qué? así, así, así y vamos a reponer esto y lo hacemos el asunto este llegó aquí a la comisión porque se da cuenta el taller municipal y porque en algún momento si él no manifiesta que falta esa llanta la responsabilidad va a ir sobre él entonces lo que queremos es agarrarle la orilla para que se solucione el problema y si se presenta alguna situación lo más adecuado es hacerlo por escrito para que quede el antecedente tú ahorita nos estás dando esa versión pues no tenemos otra más que creer si en su momento se hagan las cosas adecuadamente en un escrito en formar a taller en el taller hacerlo con un docente para que se reponga en ese escrito no estaríamos en ese eso eso debió haber pasado con todos los faltantes que hay en seguridad pública si tú dices que ningún vehículo de seguridad pública trae la llanta de refacción pues ¿qué les pasó? un ejemplo el taller municipal se perdió una eso no puede pasar y si pasa a la vuelta por escrito y no dejo de darle seguimiento al asunto hasta que se solucione porque de otra manera tenemos que esos problemas después nos van a rebotar y se van a hacer más ganas falla tu vehículo de seguridad pública y no te refacción oye ¿qué pasó con la refacción? lo saben se perdió hace un año ¿quién le ha traído al responsable hace un año? lo saben o sea a eso me refiero que tenemos que darle seguimiento de los asuntos y de verdad no es que lo intentamos es que queremos encontrarle una solución a los problemas que se van presentando de los que nos damos cuenta porque me queda claro que hay muchos otros que ni siquiera nos damos cuenta nuestra obligación es darles seguimiento y que se reforga la necesidad que reforga entonces si les parece más o menos ¿en cuánto? dos días ¿dos días? ok en dos días se hace la la reposición si sería bueno que nos mandaras un escrito nada más ya confirmado yo se lo hago su decisión y a lo que su demás me quedara así ya tiene la condición como el ser el nuestro escrito ya fue este se ha dado el asunto o el impuesto si ya te puedes acercar conmigo al taller estamos en oficio lo que más todo lo firmo yo y sin problema no sé si tengan alguna duda pues en relación esto sería todo muchas gracias es que hay un poco de las cartas no no como las cartas siéndolas ¿sabe qué? ¿sabe qué? ¿sabe qué? ¿sabe qué? díganme díganme todos los recuerdan que te dieron ahorita muy volante estoy en la planta pues ya valió vamos a 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 el asunto es el siguiente es el relacionado a las vallas faltantes que fueron redadas como el fin de ser visitadas por el centro de la ciudad del marco de la ciudad del año de 2018 nada más así como una introducción bueno gracias por esperarnos porque igual se nos está replacando la agenda desde la otra comisión gracias por tener mucha ciencia nada más como introducción este asunto en particular tiene que ver con un escrito que nos hace llegar el encargado del comité de esta cuyo nombramiento no me acuerdo pero no la digo este en relación a que se extraviaron una cantidad de vallas 36 vallas él nos informa bueno se ha rentado para servicios de las de las fiestas para las que se ocupara había un responsable que hasta no tengan el día de la protección civil del resguardo hubo un área en este caso la de tránsito municipal que tuvo que disponer de algunas para obviamente para prestar algún servicio para prevenir alguna situación al final de cuentas cuando se hace el cierre en el comité de fiestas lo que hay es lo que resulta es que va a dar una cantidad determinada de vallas cuyo proveedor pues está exigiendo que se o que se repongan o que se paguen obviamente las presto rentadas ya sepas que tiene que se imprimió un informe a a la protección civil ya no se ha llegado un informe un informe a tránsito también nos conocemos de agregablemente el asunto es que necesitamos ver cómo le vamos a dar salida a este asunto en términos así muy prácticos a la comisión lo que nos interesa es que se solucione el problema no tenemos elementos para decir la protección civil las extravió áncito las extravió o manuelas extravió lo que sí tenemos es que faltan 46 vallas así que entonces ya es que veamos cómo vamos a salir de este asunto y pues ahora sí no sé dónde se te va a tener por parte pues de la empresa proveedora se levantó una denuncia del Ministerio Público contra quien resulta responsable también de la sindicatura posteriormente hicimos la la para platicar sobre el problema todos los días cuando se terminó en la feria de toquen las vallas a aplicación civil los tenían entre todos de la fruta en la tarde y el día mi visita me notificaron que el tránsito había tomado algunas al mismo tiempo hice una llamada con el licenciado solar para notificarme que se había tomado ya posteriormente a la entrega de yo y luego le entregué las vallas ya me notificaron las vallas de seis vallas posteriormente días después aparecieron y completamos el número de cinco cuatro vallas de las cinco vallas que yo recibí desde el capo de sartén notificación como lo recomiendo siempre me notifico protección civil que se había tomado algunas y ya posteriormente del 27 en adelante cuando se salieron las vallas y ya notifiqué a las partes involucradas tanto tránsito él hizo su recorrido por los lugares donde ellos cerraron a aparecer nada más encontraron tres posteriormente después de todo el edificio en adelante entonces es un supervecito cuatro de las que entre un que ha pasado con la época de la emisferia en el que se ya ha dado una pasada la de la no no hay que estudiar en el no sé si ya vaya por igual por más que el evento de rusia todo él todo el el mexicano se perdió la parte legal de alguna manera está su sanada y cuando seguimos por la parte de vayas 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 de la zona centro estas tres últimas vayas que se compraron en el saldo de gallo si se movieron para allá aún así se reducieron año con año siempre se van a estar cambiando no en esa cantidad porque nosotros en el 2008 compramos diez vayas de esas diez el primer año que se implementaron se robó tres de la misma forma a la empresa que se les alteraba también se le dio progresión de la ciudadanía es que se le dio con cuantos generales son implementos que no son fáciles de tratar si cualquiera de nosotros hiciera una mala maniobra en ese sentido pues se estaría dejado en cualquiera de las dependencias que se estuvieran guardadas pero no es así aquí hay una mala intención porque desaparecer 40 implementos de ese tamaño pues es muy difícil me comentaba el comandante Barrón que si vieron a personal de cerrajería trasladando todas las muchas vagas al núcleo de Feria no sé si las movieron de aquí de fama centro al núcleo de Feria no sé si en ese inter también o debería tener un control más exagerado porque nosotros años se desguarda la zona centro con las rayas que se quedan aquí en zona centro pero se recuperan de la misma forma en la mañana se vuelven en la noche se retinan y vuelven a estar en el lugar esa cantidad sí es muy excesiva está como lo manifiesta en su informe el comandante Barrón de que si ellos estaban a personas de esa historia trasladando las vallas no sé si hay en ese momento no puedo juzgar siempre y sencillamente pues si se quedan también en las violencias si se llevaron la totalidad de las vallas para allá o por qué motivos se llevaron las vallas a qué horas se las trasladaron hacia allá no había personal que las estuviera cuidando de nosotros si lo que es la solicitaron lo que fueron relaciones públicas fueron 70 vallas un poquito antes de que se acabara el evento llegó el personal de los servicios municipales tomó las 70 vallas regresó al centro nada más que la pérdida se hizo el día 27 cuando me dije con mi profesor se limpia pregunta yo entiendo esa parte obviamente están para eso y se tienen que usar para eso aquí lo que va a me queda claro es la forma de usar es a criterio de quien la necesite sin un escrito de solicitud si nada se hizo así ahí está la necesitamos no hay un antecedente de la solicito aquí o la solicito acá solicito esta cantidad y por por escrito no de manera mejor si se le informó al solicito de que se iban a mover las las valles pero de la misma forma y se ponen aquí alrededor de la plaza no concretamente no hay un protocolo de uso de esas rayas de acuerdo a las necesidades de la necesidad de la ley de la haberse solicitado la gente que no la vivió nueva o ya tenía tiempo de hecho en los 19 son los mandos son las únicas dos caminetas que hay y las caminetas que usan los caminetas o sea que son los únicos que no de ellos están de acuerdo pues es esta que nos tratan así ya se utilizaron de hecho los números de los escritos obviamente no cuadran con los faltantes si nada más hicieron los o de esas pues entonces faltantes es que no se desplazan bastante nosotros tenemos varias de las que han estado y esas son los que ya sí aquí lo que yo quiero licenciado que si se tiene que tomar en cuenta es esa parte de la discrecionalidad de las que no son de porque no estamos hablando de una silla no estamos hablando de ya estamos hablando de X cantidad de vallas que no son del municipio y que si se tiene que dar mínimo un escrito o un recibo de entrega y de regreso para evitar que se salen de eso diferente si no sabes qué tránsito utilizó 40 vallas la solicitó tal día la regresó tal día y se la recibió fulano sin ningún problema así no nos estaríamos molestando ustedes el asunto es esta parte de la falta de otra vez como el asunto pasado se hacen muchas cosas a criterio o se deja mucho a ver qué pasa sin tomar ciertas prevenciones yo considero que ahí sí tiene que haber reconocimiento por parte del área y decir bueno nos hizo falta eso porque de otra forma tan fácil hubiera sido justificado por parte del área y por parte del otro área a ver llega un comandante y me dice ¿sabes qué? necesito X cantidad de vallas para hacer este trabajo yo lo correcto hubiera sido ¿sabes qué? sí sin problema nada más recibe la cantidad y luego te la regreso en el 5 o X ¿no? para que te olvides doctor perdón usted nos cuenta de la voz de Guadalú bueno como nosotros se lo decimos a ver a través del oficio en este caso en este no no nosotros damos cuenta el día 27 que nos invitamos el valor al señor Manuel porque al final del día nosotros teníamos una responsabilidad dado que en la presidencia habíamos solicitado con la situación dentro del comité de feria esas vallas para ver la protección de la ciudadanía ¿sí? es un ejercicio que iniciamos un monto desde el 2016 en la feria de COVID y que nos dio muy buenos resultados para prevenir cualquier tipo de incidentes que se solicitara el año pasado si mal no recuerdo cuando hubo unas 70 vallas que se solicitaron este año el doble el año 40 ¿por qué? porque estábamos subiendo dos calles que era la espalda por la provocación aquí de 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 entonces de ahí que nosotros en un momento dado cuando sentamos nos sentimos irresponsables ¿verdad? hasta donde nuestra función nos lo permite en cuanto a las vallas por ejemplo fuimos a finales que las solicitamos cuando nos damos nos tratamos de que hacían falta porque habíamos también para esto se pidió la nuesia ¿verdad? al tránsito municipal para dejar las vallas en un lugar donde no estorbaran tampoco a los plantientes ¿verdad? y dejarlas recargadas porque el año pasado era un problema llevarlas de presidencia y provocarlas y luego recogerlas y traerlas aquí entonces ¿qué hicimos? ya con la con el previsto del licenciado la dejamos por esparza en esa parte de Zaragoza y se quedaba creo que no no ha ocasionado ninguna molestia porque dejamos los accesos a la plaza de igles ya está como la presencia entonces pues en virtud del oficio que nos diga el licenciado Roberto estamos igual en la presentación a Bidu ¿verdad? tratando de dar una justificación en por qué y cómo se llevó a cabo esta acción y ahí está en términos generales de alguna manera ustedes tenían el resguardo y hacían un conteo día con día cuando llegan 27 cuando hacen ese conteo ya les hace falta 36 eso sería así como lo que ustedes tienen obviamente no saben qué pasó lo más probable es que se las hayan robado a alguien porque como dice el licenciado si se la llevó una dependencia pues hubieran aparecido alguien se la robó redonde que donde estaban de acuerdo a las diferentes actividades y fue con toda la intención porque no puedes cargar el trato es un correo de regreso ya les dije no sé si alguien tenga alguna pregunta cuál es el patrón de comportamientos que son más sentidos sobre las mermas de una feria de San Martín y me refiero así realmente en lo general son hayas en cuanto al niño público o hay otra cosa que nos puede competir cualquiera el patrón de comportamiento de los 10 pérdidas si nos tardamos a 10 años y hay alguien que pueda dar alguna respuesta pues sería interesante no hacer un análisis de las pérdidas en el mismo grupo en el mismo segmento yo se lo digo yo trabajaba en una zona donde cada año se robaban siempre en el mismo lugar en la misma temporada lo mismo entonces pues ahí en la temporada hubo un momento de ese análisis que no se ha querido vigilancia de noche porque lo vamos a ocurrir que las 3 de la mañana la gente está ahí más pesada en fin en resumen hay algunos presentes no Manuel lo menos en el año pasado se perdieron dos pero el corredor dijo muy resistente y ya quedó pero normalmente en las temporadas de abril sabemos que tenemos que tener mucha gente de fuera no se en el 2016 a que ganas a tantos de resolver el gobierno del mismo grupo pero no pues se encontraron tiras varias tantos de bambu de cosas así en este caso lo extraordinario es eso ahí se puede entender que se despedieron un favor obviamente tendría que tener una explicación pero bueno no no se sale de lo normal en este caso este año sí se despasó por completo porque es evidente que no fue que se perdieron porque se la jugaron y para mover 30 vallas de esas necesitas cuando un mil y más dos ricots los cuadro premeditado y con toda la lucidia y con toda ventaja aprovechando un descuido de parte de nosotros pues digo si yo veo una camioneta subiendo vallas y soy de protección civil o de taxa usted tiene que conocerla aquí la duda es pudo haber sido entre la madrugada del 20 de hecho no hicimos un tiempo porque yo cuando me notifica la gente de protección civil que pasaban las vallas y era el 7 de abril yo sí hice la llamada a mi licenciado doctor Solano pero yo no encuentro la decisión de estar en tomando para el cierre del desfilo cuando yo yo venía por la calle Mapelo y cerca de los que su mayoría de algunas entonces supuse que había unas estantes que se había tomado al final de cuentas ya como fue del 27 al 29 yo supuse que esas vallas estaban todavía en algunos puntos de la ciudad y el día primero que se hace la primera entrega fue cuando ya nos hicieron falta de balanza entonces eso se perde entre el día 26 y el día 27 porque más o menos tengo conocimientos porque cuando me notifica mi de protección civil como alrededor de las 4 o 5 de la tarde y ellos llegaban a hacer su recorrido y ellos me notificaron que faltaron desde el playo y en el momento fue cuando yo le hablé al licenciado solar a ver ya revisaron el estado ya está ahí y el vallas está ahí ¿dónde? el vallas está ahí ¿dónde? tal vez está ahí ya hay vallas ¿dónde? ahhh ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? porque normalmente es con la capacidad porque esas las que hicieron directo que le dan las hizo él no tenía tantas vallas y se tenían las vallas iguales para poder meditar ¿dónde está? bueno así como se las llevaron de aquí habría vallas por la vallata y luego por la musulmana ¿dónde está? ¿dónde está? por detrás donde entrenan donde tienen la gimnasia ¿dónde está? por detrás tiene varios pero no sé son las de aquí se recomienda porque como estaban recién hechas no las alcanzaron a cromar entonces se puede distinguir rápidamente son de nosotros ya hubo estado pintado pero no sé si tengan alguna otra duda si queréis preguntar en caso de Durán ¿le van a aparecer a esos días? ¿quién va a pagar? ¿de dónde van a entrenarme a pagar? módicas quincenas pero bueno, ¿hay que salir del grupo de la feria? ¿o de qué? claro, normalmente nosotros siempre para este tipo de traves dejamos un ejemplo expuesto de entrevistas que suele suceder ¿vale? si hay yo creo que no me he entregado cuentos pero yo voy a dar la sustitución yo sé los días que yo sé ustedes verán que prácticamente valide porque apenas el último la semana pasada es decir están valdeando pero yo tenía un periodista y no se sienta como a ver pero ya está diciendo que la próxima condición es difícil la actividad se presenta y posteriormente a la vez es el que no está y por ahí dicen que alguien no es peor de posición que eso va con los números o sea de que se va a tener las preguntas no te hagan gracias no te hagan alguna pregunta en relación a eso o que es contente en relación a eso o que es contente ya tengo eso todo tengo el último problema no te canches en relación a eso no hay preguntas todas las referencias gracias nos vamos a poner a la que hace la contravención de las vallas ahorita se toma una de las personal para que haya chocat Yo creo que en cinco minutos, ya estamos llegando, van a tomar fotografías, me las van a enviar. Dejamos pendiente la reunión lo más pronto posible para una vez aclarar este punto. Yo creo que ya se hagan. Y se toma la decisión. Es una propuesta. Las fechas de extravío fue el 20 de agosto, en el salario de poco actividades. Bueno, a veces se han llevado. Fue en la final. 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 Pero, si se tomaron las escuelas, ¿de alguna manera? ¿Tendré que ver? No, bien. Pues vale, checamos entonces si ya... Igual tenemos fotografías para tomar la decisión. Que no pasen... Que no pasen. Que no pasen. Cheque ustedes tres. Y ya pasen el dato a la canción. Y ya le acordan con ellos. Que no pasen. ¿Qué es lo que se dice? Sí. ¿Qué es lo que se dice? Que no le... Siéndolas... Siéndolas... ¿Se representan de manera preocupante? Siéndolas de algo en la ciudad. No, ¿verdad? No, no es la que se nos va a... a pasar al siguiente asunto vamos clausurando y vamos a ver diciendo las horas que corren del día en su fecha y en el mes y el año nos damos la sesión, gracias